Y hay tiro de esquina, 5 minutos, atención con esto, arco de las Don Porte, le va a pegar Ocampo que va a tomar carrera, va a Nacional de arriba, la final 0 a 0, le vi con la 30 como siempre, atención con esto, le va a pegar Ocampo a Macorujo, va a la borda también a buscar el centro, va a sacar el centro, Ocampo vino al primer palo, marca Mondanay, y va corriendo a Costa, se quedó con ella, Costa sobre el sector, y que no va saliendo con más, no me lo tiró hacia delante, marca Treza, Trabogano y se la llevó, buscar allá de fondo, Marcino que va a sacar el centro, lo marca Costa, Costa es córner, lo marca Costa es córner, hay otro tiro de esquina abajo, muy buena presión de Nacional, bien Treza corriendo ese balón, parecía perdido pero no lo supo aprovechar Rentita para la salida, va por arriba y Rentita por arriba tiene problemas. 6 minutos le va a pegar Ocampo, va a sacar el centro, atención, toma carrera, va al corazón del área, gol, 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 gol de Nacional, gol de Nacional, sacaron el centro, creo que la llegó a tocar Felipe Carvalho, vino al centro, vino al centro, fue a buscar Corujo, y creo que Trasante en definitiva la termina tocando abajo, saltó Corujo, no llegó, fue a buscar también la pelota Olivero, y se la terminó llevando puesta el hombre de Nacional, que abre la cuenta, Bergesio para el tricolor, la tocó casi sin querer pero queriendo, el goleador, aparece en la final, y arriba, abre la cuenta el bolso, Bergesio. Fútbol, 11-30, llegando a todo el país y el mundo. Se acababa de decir Alfonso y Razaba que tenía problemas de arriba Rentita, y vaya si lo tuvo, eh, arquero y defensa totalmente impotentes, aparece para mí Bergesio también, para tocar esa pelota después que varios estuvieron intentando pegarle, manotearla, empujarla, gana Nacional, y me parece que esto puede abrir el camino para que tenga una victoria en el marcador, tan cómoda como para poder tranquilo en la revancha. Como sin querer queriendo, ahí por el segundo palo, donde aparecían los problemas, cuando ya se había demostrado en el primer centro de Nacional al área de Rentita, que carecía de marca aérea, apareció Bergesio, Bergesio y algún jugador de Rentita. En alguien la pelota pegó para colarse, ahí cerquita del palo derecho del mono y Razaba a los 7 minutos del primer tiempo, no quiere imprevistos Nacional, gana el bolso 1 a 0. 28 minutos, Bocampo, de ahora contra este lado, acá contra la Tribuna Delgado, 28 minutos, va a tomar carrera, está solo Corujo, va a buscar la borda, el primer palo no lo marca, va a tomar carrera, Bocampo, atención con esto, arco de Adlon Porto, 28, este es el Radio Nacional, Bocampo, sacó el centro, golpe de cabeza, gol, gol Bergesio, gol de Nacional, ahora sí, ahora sí yo, ahora no hay duda, sacó el centro, campo fue al primer palo, estaba solo, y con ojos bien abiertos, martilló con la cabeza, metió el frentazo abajo, le rompió el arco, al mono y Razaba, y el goleador la pone al fondo del arco, a los 29 minutos, masacre aérea en el parque, este está, este tenía que estar, aparece Bergesio, con ojos bien abiertos, y Nacional empieza, a soñar con el bicampeonato, Bergesio. Fútbol 11-30, llegando a todo el país y el mundo. No hacía goles en las finales, se quebró la estadística, ya dos goles en el primer tiempo, y Nacional tiene que ir por más, para asegurar hoy la final. Pelotas perdidas en la mitad de la cancha, de manera tonta de rentistas, y esto creo que es la molestia más grande que tiene Alejandro Capucho, porque de esas pelotas, vinieron los tiros de esquina, y por arriba, rentistas está sufriendo realmente de una manera increíble, y cuando no, apareciendo él, muy mal marcado, solo, por arriba, con la fuerza aérea Nacional, se pone arriba nuevamente, 2-0, los dos de Bergesio. Ahora habrá pelota aérea, porque el mono irrazaba, la saca al córner, hay tiro de esquina, le va a pegar Ocampo, que allá corre hacia la zona del palco del Conejo Sierra, va a venir el centro, contra el área, atención, camina Ocampo, 19'40, está llegando Corujo, va a buscar la borda, se mueve Felipe Carlaso, está sola, Bergesio. Cambio de marcador, Bergesio, le va a pegar esa pelota, se va a adelantar Ocampo en la zona del palco del Conejo Sierra, retenciona, va a venir el centro, golpe de cabeza, gol, la borda, gol, de Nacional la borda, de Nacional la borda, masacre a Erga, le dije, sacó el centro campo, pelota quieta, emociona en movimiento, fue la borda que tiene un doble ritmo bárbaro, con ojos bien abiertos, sacó el frontazo, la colgó del ángulo zurdo, fue a morir al fondo del arco, y esto puede ser un golpe decisivo a la copa, esto puede empezar a darle un zurdo a la copa, la borda de arriba, con golpe de cabeza, Nacional 3, rentista cero, masacre aérea en el parque. Fútbol 11-30, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, la verdad es que los tres goles de vía aérea de Nacional, aunque el primero no fue con la cabeza, pero fue producto de un centro, defiende mal el equipo de rentistas por aire, ataca bien Nacional, y atención, eh, si no recuerdo mal, los tres centros fueron de Ocampo, pero tengo alguna duda, y hay que tener alguien que la coloque bien, son mortales los centros que mete Ocampo, y la verdad que Nacional de arriba liquida el partido, ahora sí, posiblemente liquida la final. Salió a jugar mejor rentista, pero con el déficit del primer tiempo. La pelota aérea, le decía cuando Eduardo le relataba el tiro de esquina, cambió de marcador a Vergesio, o le cambiaron, mejor dicho, el marcador a Vergesio, ahora era Malrechaupe, el que se hacía cargo de la marca, cuando Malrechaupe en el primer tiempo agarraba a Corujo, sin embargo, descuidaron a otro, que sabe que por arriba también puede ser importante. La borda, qué cabezazo, mamita, del número dos, en el área rival lo fusiló de cerca al Mono y Razabal, pone el 3 a 0 y por arriba, todo por arriba Nacional.